Yo tengo una novia tan lisa que me da su amor Que tiene los ojos más bellos que la luz del sol Y cuando sus cabellos flotan en el viento frío El cariño mío se hace más intenso Porque en este mundo solo en ella pienso Yo tengo una novia tan lisa que me da su amor Que tiene los ojos más bellos que la luz del sol Y cuando sus cabellos flotan en el viento frío El cariño mío se hace más intenso Porque en este mundo solo en ella pienso Quisiera detener el tiempo cuando está en mis brazos Córderle los labios y darle mi vida en pedazos Yo tengo una novia tan lisa que me da su amor Que tiene los ojos más bellos que la luz del sol Y cuando sus cabellos flotan en el viento frío El cariño mío se hace más intenso Porque en este mundo solo en ella pienso Quisiera detener el tiempo cuando está en mis brazos Córderle los labios y darle mi vida en pedazos Yo tengo una novia tan lisa que me da su amor Que tiene los ojos más bellos que la luz del sol Y cuando sus cabellos flotan en el viento frío El cariño mío se hace más intenso Porque en este mundo solo en ella pienso Yo tengo una novia tan lisa que me da su amor Yo tengo una novia tan lisa que me da su amor Yo tengo una novia tan lisa que me da su amor